Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Habla su servidor David Álvarez de NetPoint. Les damos la bienvenida a este webinar de NetPoint Colombia en compañía de ADN System y Cisco en Colombia. El tema del que hoy vamos a hablar es enlaces troncales cordillera a cordillera. Participan con nosotros Ian Pineda, CEO de ADN System de Colombia. En este caso, su servidor Alan Agras Guitrón, CEO de NetPoint, no estará presente con nosotros, pero estoy yo en su representación, David Álvarez y nuestro compañero Haciel Moral, que en unos momentos se incorporará con nosotros. Bueno, les damos la bienvenida, Hací. Querido Ian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias David, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá, de poderles compartir a todos la experiencia que he tenido como ISP y con la marca NetPoint. Entonces, pues, muy agradecido por la invitación y, pues, a todos los que nos están viendo en este webinar, pues, también muchas gracias, pues, por acompañarnos y que, pues, esto les sea de mayor utilidad, pues, compartir esta experiencia. Vale, quiero decirles a todos nuestros amigos que todas las preguntas que nos hagan, con mucho gusto, vamos a contestarlas al final de esta plática. Les comento que estamos ahorita en vivo a través de Facebook Live y que podrán encontrar este video también en YouTube. Bueno, pues, no se diga más y comenzamos. Muy bien, estimado Ian, platícanos, ¿qué fue lo que hiciste primeramente de tu enlace? Vaya, ¿en qué lugar se encuentra? Y, pues, ¿cuáles son, ahora sí, las cosas con las que te enfrentaste? Vale, bueno, te cuento. Bueno, nosotros como tal, como empresa, nosotros somos unos, somos proveedores de internet como tal y, pues, debido a la alta demanda, ¿sí?, que se ha venido, pues, con el tema de la cuarentena y esto, pues, nos vimos en la necesidad de poder ampliar nuestros enlaces troncales. Nos tocó, pues, hacer el estudio de buscar una solución que nos pudiera, pues, brindar las condiciones necesarias para poder transportar este gran ancho de banda, esta capacidad. Entonces, bueno, estamos ubicados en Colombia, en una parte, en la parte de la cordillera oriental, en más, más, precisamente, en la ciudad de Villavicencio. De ahí nosotros transportamos el servicio a varias zonas rurales. Digamos que lo que hacemos es llevar nuestros servicios a, pues, a todas las personas que, digamos que les es muy difícil acceder al servicio de internet. Entonces, pues, para nosotros es muy importante poder tener estos estos enlaces de manera tipo carrier, enlaces robustos para poder brindar el servicio que nuestros usuarios necesitan. Y, bueno, pues, nada, en búsqueda, yo ya había hablado anteriormente con mi amigo Alan y me había comentado el proyecto de NetPoint. estaba muy interesado. Decidí comprar las antenas y montar los enlaces y ver cómo nos iba. Y, pues, ahí está mi experiencia. Vale, muchas gracias. Miren, compañeros, se une con nosotros nuestro compañero y hermano Jaciel Moral, de CISCO en Colombia. Jaciel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los asistentes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Fuerte y claro. Excelente. Muy bien. Muy bien. No, pues, ¿qué tal? Me presento de nueva cuenta, pues, ya me presentó aquí David. Yo soy el ingeniero de producto representante acá en la parte en la zona de Colombia para la marca de NetPoint y algunas otras marcas más de redes, ¿verdad? Pero toda la parte de ingeniería en redes, pues, con mucho gusto yo les puedo estar apoyando para CISCOM Colombia. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a pasarnos a nuestra primer diapositiva en la que vamos a ver... Bueno, primero nos va a platicar, Ian, del estudio del enlace del punto A al punto B. Aquí nosotros nos dimos la tarea de ayudar a nuestro compañero Ian a sacar una radiografía, vaya, a través de 3D de cómo está la zona del espectro, así como también tenemos la geografía. Bueno, pues, que Ian nos platique. Bueno, pues, sí. Pues, ahí en esa diapositiva podemos ver... La idea es que esto sea como, pues, compartirlo desde mi punto de vista bien como ingeniero y como ISP, como empresario, pues, porque muchas personas estarán interesadas en emprender sus proyectos nuevos o ya tienen sus proyectos, entonces voy a tratar de que sea como muy entendible para todos, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí, lo que se ve, lo que se ve en rojo es como la contaminación que hay del espectro radioeléctrico. Entre más contaminado esté el espectro, pues, más difícil se nos va a hacer a nosotros como ingenieros y como ISPs poder transportar la velocidad, transportar el ancho de banda que se requiere. normalmente tiene que estar entre un color verde, azul, pero no, está en rojo, quiere decir que está muy, muy contaminado y es muy difícil. Es como tratar de tener, es como tener una carretera y con muchos vehículos al mismo tiempo tratando de transitar. Esto es lo que nos genera. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí en esa diapositiva. Ahí se ve de Villavicencio a la cordillera. En la siguiente, ya la vemos desde el otro ángulo, desde la cordillera hacia Villavicencio. Entonces, básicamente este era el primer problema que teníamos o que estábamos, que enfrentamos pues a la hora de poder tener un enlace robusto. Pues la contaminación tan elevada nos impedía poder transportar una gran capacidad de ancho de banda, ¿no? Y pues para nosotros los usuarios es muy importante poder ofrecerle ese servicio de mayor calidad. Entonces, pues nos pusimos en la tarea, ¿no? Como dije anteriormente, NetPoint nos ofreció, digamos, unas antenas con una robusteza, con una calidad que nos permitía tener un blindaje con el cual pudiéramos tener unos resultados mejores a los que ya hemos tenido anteriormente. De pronto, pues, en la otra diapositiva podemos ver un poquito más. Vale. esos fueron los equipos que nosotros utilizamos como tal. Utilizamos dos marcas, Cambion y Ubiquiti. Para las marcas de Cambion utilizamos las antenas NetPoint que compramos hace más o menos un mes por medio de Syscom. Y los otros enlaces con Ubiquiti con otras antenas de otra marca. Cabe de recalcar que, pues, la antena tiene su... Es muy versátil, es muy liviana, totalmente en aluminio y, pues, nos permitía a nosotros manejarla para las condiciones que este enlace requería. Los equipos Cambion, pues, también les cuento un poquito, son unos equipos muy buenos, son equipos que vienen blindados, que vienen con una capacidad de aislar el ruido y, pues, eso también nos permitió poder tener un enlace más robusto. No sé si podemos... Vale, aquí les quiero platicar yo en esta parte para todos nuestros amigos de Colombia de manera muy sencilla la antena NP1. En NetPoint nosotros tenemos diseñadas antenas con distintas capacidades. tenemos una antena NP1, NP2 y NP3. La antena NP1 les puede dar un alcance de hasta más de 30 kilómetros, máximo 33, 34 kilómetros en el enlace. Es un reflector, vaya, que mide 60 centímetros, como bien lo acaba de decir nuestro amigo Ian. Es un reflector que está hecho de envase de puro aluminio. ¿Qué tiene de especial? Bueno, la hipérbola nuble va a entrar agua, o sea que prácticamente estamos blindados contra la interferencia. La antena, gracias a que tiene un dipolo que se puede armar de manera muy sencilla, el dipolo tiene la capacidad de poder hacer un slam a 45 o a 90 grados. Y adicional, trabajamos en las frecuencias en las que nosotros podemos comprar nuestros radios que es de 4.9 a 6.2 gigahertz. Jaciel, ¿tienes algo que quieras mencionar sobre este producto de NetPoint? Sí, como comentas David, estas antenas, esta facilidad que nos da el slam de 45, pues nos ayuda un poco a minimizar esta parte de interferencia. Sin embargo, también estas antenas nos funcionan muy bien para un despliegue en una zona rural donde no tenemos altos índices de interferencia. Pueden ser utilizados para enlaces a lo mejor a distancias más cortas, pero a lo mejor si hay interferencia, si podemos tener mayores cantidad de enlaces contiguos y a cortas distancias nos pueden utilizar sobre todo porque el rango de frecuencia que manejan las antenas pues siguen estando en una frecuencia algo amplia que más adelante vamos a ver los beneficios que tenemos ya con las NPX ¿verdad? vale así es bueno pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque queremos conocer vaya acerca de los radios TPT550 que Ian utilizó para este enlace a ver platícanos Ian ¿qué tiene de especial el radio de Cambium en este caso que tú decidiste utilizar esta combinación? bueno David vale te cuento este es un radio que viene diseñado para para trabajar MIMO 4x4 es decir tiene dos radios integrados los cuales es como si tuviéramos dos radios en uno lo que igual nos permite tener esas velocidades de hasta 3 de perdón de 1,36 gigabytes que es lo que nos muestra ahí vienen para trabajar en enlaces como decía anteriormente pues bastante contaminados no quiere decir no hay ningún equipo que te inhiba totalmente el ruido pero pues estos equipos pues traen un algoritmo una configuración que nos permite digamos contrarrestar un poco el impacto del ruido son equipos que vienen en ACEN vienen para trabajarlos en 20 40 hasta 80 gigahertz en en la amplia en la amplitud de espectral y lo único que traen estos equipos como limitante esta versión porque hay una versión mejorada que es el 550E es que no te deja trabajar a frecuencias muy bajas y muy altas se trae desde 5100 hasta 5800 ya las frecuencias de 6100 y estas frecuencias más o 4900 no las permite trabajar pero que ya lo corrigieron con la con la versión 550E es la única limitante por esa razón digamos que la antena netpoint tiene digamos esa particularidad que nos permite trabajar en frecuencias bastante altas y bastante bajas sin perder la ganancia que es de pronto lo que no pasa con otras antenas otro tipo de antenas que te permiten trabajar en frecuencias bajas o en frecuencias altas pero no en las dos y perdiendo pues digamos la ganancia y pues en este caso pues perder ganancia significa perder calidad del enlace entonces digamos que por esa razón decidimos pues optar por estos equipos que también son muy traen digamos similitudes con el Mimosa solo que este trae un puerto fibra en caso tal de que en el enlace te dé más de una giga el Mimosa no entonces puedes bajarlo en fibra y puedes tener digamos un si en el enlace te dio más de la giga lo puedes aprovechar sin ningún problema pero claro es interesante sí, sí, sí ya pero ya serían entornos digamos bastante ideales ¿no? para que poder tener esos resultados de ya giga y superiores vale muy bien de hecho con este radio se pueden hacer entonces con lo que me hagas entender enlaces híbridos ¿es correcto? sí, correcto este te permite bueno ellos se enlazan entre entre marcas ¿no? cabe recalcar que cambian pero permite hacer digamos un despliegue de red bastante robusto para las necesidades de los proyectos que se tengan es decir si de hecho traen una sirven ya que veo en la imagen digamos la plataforma petrolera ellos vienen intrínsecamente seguros o sea ellos no generan chispa son totalmente seguros a la hora de digamos de estar en condiciones donde donde se pueda haber este riesgo de incendio entonces ellos son intrínsecamente seguros no van a generar chispa como otros equipos que es una particularidad más adicional a la hora de montar estos proyectos ya sea de biovigilancia o de ISP como lo hacemos nosotros vale está perfectísimo eso sí de hecho mira nosotros también queremos hablar que este tipo de enlaces como los que estamos viendo en este diagrama podemos tener fíjense que interesante nuestras antenas pueden colaborar hacer un enlace punto a punto o ya sea hacer un enlace que sea triangulado como en estos casos y nuestras antenas tienen una parte muy esencial vaya que pueden estar trabajando en ambientes muy difíciles pero ese tema es para otra cosa bueno Jaciel ¿qué tal ¿qué tal recomiendas tú Cambium con NetPoint o qué es la o cuál es la mejor combinación con la que tú puedas decir NetPoint te va a dar el mejor balance? mira aquí yo creo que ya depende de gustos y del entorno donde se vaya a hacer la instalación ¿por qué? porque como menciona aquí Ian el Cambium tiene una característica muy importante que es intrínsecamente seguro que es donde lo podemos nosotros utilizar para este tipo de ambientes entonces ahí es donde nosotros elegiríamos un radio tan robusto como es el de Cambium Networks pero también donde son ambientes donde no requerimos este tipo de aplicación es donde ya podemos utilizar un radio como el que lo es el de Mimosa que es con el que en lo personal hemos estado haciendo mayores pruebas hemos tenido bastantes casos de éxito y pues muy fácil de configurar sus herramientas son muy entendibles son fáciles de adaptar entonces al nosotros tener radios que son conectorizados nos da la facilidad de nosotros elegir la antena que nosotros deseamos pero claro el desempeño de un enlace se basa no nada más en un radio sino no nada más en la calidad del radio sino en la calidad de la antena en la calidad del jumper entonces yo creo que es bien importante que todos nuestros asistentes tomen en cuenta esta parte ¿verdad? hay que contemplar tener antenas de calidad porque muchas veces le echan la culpa al radio no pues es que a mi Cambium no me funciona no es que Mimosa no me funciona es que Ubiquiti no me funciona pero muchas veces se debe a la calidad de la antena a la calidad del jumper y las condiciones de instalación que creo que es bien importante que tenemos que contemplar este tipo de situaciones ok muy bien muy buena explicación de hecho pues es como todo el gusto rompe en géneros ¿no? y en estos casos cualquier marca es una cosa que tiene la antena NetPoint que puede trabajar con cualquier marca y puede dar un excelente rendimiento gracias a la calidad hay que recordar también que la antena es un pasivo así que tenemos que saber también nosotros trabajar con nuestros radios bueno aquí tenemos en nuestra siguiente diapositiva el estudio que hizo nuestro amigo Ian que ya lo vimos del otro lado pero queremos que lo veamos a nivel satélite y ahora pues vamos a hablar del proceso de instalación y cómo fue que le llegó nuestra antena NetPoint a nuestro buen amigo Ian platícanos Ian bueno pues después de decidir no pues por la de pedirlas con con Cisco nos llegaron las antenas y perdón de una ansiosos por ponerlas a trabajar hay que recalcar que el terreno pues acá no es como muy muy fácil de llegar entonces digamos que la 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 opción de que la antena sea digamos el peso y digamos que el material en que esté construido pues es importante para la a la hora de transportarla porque pues más adelante vamos a ver cómo cómo fue que nos tocó porque pues básicamente esto es esto es latino esto es así es que se construye país no entonces nos toca es subir en la montaña con que con la mulita con con todo pues ahí al hombro pues para poder llegar a esas partes donde ningún otro operador llega entonces esa es parte de nuestro trabajo y parte de nuestra de 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 nuestro razón de ser entonces no pues básicamente eso fue lo que hicimos pues ahí creo que más adelantico tenemos las la 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 diapositiva del proceso pues de de transportarla ahí se ve se nota pues que 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 es un ambiente fácil de de fácil acceso eh tocó así llevarla al hombro eh entonces ahí es donde influye mucho donde fuera ha sido una NP3 creo que es la que es la más grande la de 37 pues eh hubiese sido un poquitico más más complicado pero pues para las necesidades que teníamos de este enlace de alrededor de 7 kilómetros pues era lo ideal eh eso eh son fáciles de armar creo que más adelantico tenemos las las imágenes de digamos del armado son unas antenas muy fáciles de armar eh no trae muchos herrajes trae una particularidad muy muy buena que nosotros trabajábamos antes eh pero nos tocaba conseguirla por cuenta de nosotros exacto trae un herraje eh un herraje que nosotros lo ponemos de posicionamiento que nos ayuda a dejarla que la antena descanse y nos puede dejar una alineación digamos más precisa nos permite nos ayuda a tener una alineación más un apuntamiento fino eh a la hora de hacer los movimientos horizontales eh ese ese herraje que estás ahí señalando ese herraje que no lo traen las otras antenas eh nosotros normalmente nos tocaba conseguirlo por aparte parece algo sencillo parece algo simple insignificante pero a la hora de trabajar a la hora de la práctica eh realmente hace mucha diferencia mucha diferencia como digo no es difícil no es complicada de armar trae sus tres herrajes se monta su orientación su alineación vertical eh la CIMUT es bastante tolerable de 15 grados nos permite tener enlaces eh digamos de una montaña bastante alta a un punto bastante bajo nos permite hacer ese tipo de enlaces entonces básicamente digamos que la experiencia fue fue digamos no no fue tan complicada eh por lo que te digo el transporte el peso todo nos ayudó a que a la hora de hacer el montaje nos permitiera pues hacer un trabajo más más limpio y más eh con resultados rápidos eh pues ya y creo que ya pasemos de una vez a lo a lo que realmente digamos la gente espera que es el resultado en sí perfecto muy bien a ver comiénzanos a platicar vale bueno este es un estudio de espectro de la zona eh de hecho ahí nos muestra esta es de la parte más limpia inclusive que es de la parte de la parte maestra eh nos muestra un espectro muy contaminado así como se ve en la gráfica aquí se ve con un piso de ruido eh de incluso de por debajo de los 60 decibeles eh normalmente para que los equipos trabajen en en bien y puedan tener unos resultados idóneos pues se recomienda que el piso de ruido no pase los 90 o los 85 decibeles aquí tenemos ruido muy 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 alto y pues la verdad inicialmente cuando se hizo la alineación cuando se hizo el montaje no esperábamos mucho muchos resultados precisamente por lo mismo porque pues el estudio espectral no nos permitía o no nos permite si se ve ahí no hay espacio donde poder eh ingresar nuestra frecuencia poder transportar nuestro nuestro ancho de banda entonces básicamente esa fue como la la el reto que tuvimos que pasar eh gracias a las antenas como tal las antenas son el 90% del enlace así como lo comentaban sus compañeros así no es solo el equipo sino también la antena los pitel todo hace parte de una cadena y cual y cualquier eslabón que sea el más débil pues por ahí se va a quebrar entonces nuestros nuestros enlaces o nuestra red entonces todo tiene que ser muy perfecto eh creo que en la siguiente diapositiva vemos si vemos ya los resultados de la alineación como tal es un enlace corto eh se esperaba tener una alineación pues eh de esta incluso más baja por encima de los 45 decibeles que lo recomendado que los enlaces queden dentro de los 45 y los 60 porque pues digamos que por por encima de los de los 60 pues ya se están eh atenuando mucho la señal y no no alcanzan a escucharse los enlaces no se alcanzan a a ver comunicación correcta y ya por debajo de los menos 45 pues ya también ya se están gritando y pues ya con el tiempo ya los equipos empiezan a fallar o el enlace empieza a fallar porque ya no no se escuchan sino que se gritan entonces digamos que el rango que se que se espera que esté entre los menos 60 y menos 45 pues ahí tuvimos unos resultados pues digamos esperados porque el enlace es corto lo que quiero recalcar de este de este enlace de este proyecto es que no es tanto por los resultados en cuanto a la distancia sino al al entorno como tal eh es un entorno bastante bastante contaminado muy difícil de transportar hemos hecho enlaces anteriormente donde los resultados que hemos tenido han sido muy por debajo entonces pues eh la verdad estábamos muy a la expectativa de ver cómo nos cómo nos iban aunque a ti te dé una alineación perfecta aunque eh la alineación te dé menos 45 siempre teníamos malos resultados a la hora de transportar el ancho de banda entonces creo que más adelantico ahí vemos la el 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 resultado esto fue ya ya después de haber hecho todas las configuraciones y todo el proceso pues tuvimos un enlace de más de 700 casi 800 megas agregadas que es un enlace bastante eh robusto para lo que para lo que se esperaba eh de hecho es es uno de los mejores resultados que hemos tenido nosotros en la compañía en estos enlaces y todo influyó todo tanto los equipos como la antena y y pues nada este es como el como el el hasta el momento el mejor resultado eh la verdad esperábamos tener por ahí alrededor de 400 o un poco un poco más pero pues ya como ven ahí eh nosotros lo tenemos configurado pues como son clientes para el ser para las necesidades que nosotros tenemos que son clientes de que utilizan el servicio de banda ancha pues ellos requieren más servicio de descarga que de carga ¿no? normalmente a ti el proveedor siempre te ofrece un ancho de banda de descarga mayor que el de que el de que el de subida eh precisamente por eso para optimizar los recursos entonces estos equipos vienen configurados para que venga un 75 25 o sea el 75% no lo envíen descarga y el otro 25 a a carga eh pero igual en total tenemos 779 megas que podemos bien o sea utilizar las 50-50 o según como las necesidades que 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 tengamos pues en este caso nosotros como ISPs como proveedores de internet este era lo que así lo configuramos y pues nada este es como el como el como el como el caso de éxito pues que tenemos nosotros en en la empresa y y pues gracias a las antenas y a los equipos se ha podido lograr esto eh esto para los escépticos porque pues digamos dentro de los espectadores pues habrán personas con conocimiento pues igual ahí hay un test realizado dentro del dentro de los microtech dentro de los equipos microtech eh pues donde ya este incluso arroja un un ancho de banda un poco más bajo de 592 no de 600 pero pues eh muy cercano porque pues ya digamos que ya esto es un transporte real ya es un tráfico real por el cual está pasando por ese enlace entonces digamos que no es como el test de velocidad eh del equipo el que está dando ahí sino que realmente es es un ancho de banda que que nos está prestando que nos está que nos está dando en y y reales entonces ahí ya lo podemos comprobar con el con el banditech de de microtech que pues muchos ingenieros ya lo lo conocen lo han trabajado y pues podrán decir que con ese pueden digamos certificar que verazmente el el canal tiene esa capacidad de transporte eh pues nada listo tenemos un comparativo eh yo soy de las personas que me gusta eh digamos tener probar con varias con varias marcas eh pues para no me caso casi con una para poder tener como esas esas experiencias ¿no? y poder compartirlas y todo porque es muy difícil encontrarlas eh como le comentaba anteriormente a David en privado le decía que que me quedé con el dolor de de pronto poder haber hecho un enlace con los Mimosa aunque tuve los equipos pero me tocó montarlos pero muy más más adelante podré compartirles pues a las personas que quieran eh los resultados de este pero si tengo uno con con Ubiquitin que es como también otro otra marca que está ahí en el mercado que como pueden ver te ofrece dos millones de paquetes por segundo te ofrece la capacidad de de también de más de la giga en en transporte con su tecnología LTE cabe aclarar que este enlace si lo hice con otra con otra antena de otra marca eh que no voy a decir el nombre pero pero es otra marca entonces eh pero pues digamos que podemos ver comparar los resultados pues para ver como 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 se ve ese entorno si 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 realmente el resultado que nos dio NETPOEN con Cambion eh si es mejor con respecto a los demás ahí lo podemos ver más adelante ok este es nuestro enlace este es nuestro enlace este es nuestro enlace ahí se ve el la contaminación de tanto local como remoto de hecho aquí estamos eh haciendo un enlace por encima de de lo reglamentario ¿no? porque pues eh nos dicen nos limitan siempre por por ciudades eh a tener cierto eh límite de de uso de espectro ¿no? entonces hasta el 58 y esto eh pues acá en Colombia ahorita pues el ministerio está muy flexible con el tema ya que eh lo que buscan es que las personas tengan conectividad eh más ahora que lo requieren por el tema de la de la cuarentena de tener que estudiar desde casa entonces digamos que ahí se puede ver y podemos ver un enlace que aunque nos muestra una capacidad de 497 agregado eh 332 de bajada por 162 eh pues no son reales son cercanos pero pero pues digamos que podemos comprobar que realmente eh la solución cambia con NetPoint eh pues da resultados mejores ¿no? entonces y sin necesidad de tener que salirse de del rango espectral como se puede ver ahí estamos trabajando en la 6150 estamos trabajando por muy por fuera muy por encima y era lo que mencionaba que la antena NetPoint eh tiene esa particularidad que te deja trabajar desde 4900 a 6200 sin que esas 30 decibeles de ganancia se vayan a perder porque tú lo puedes colocar con otra antena y puedes colocar el el espectro que quieras pero si tienes un enlace eh que tienes la tienes en menos no sé menos 45 y lo pones en una frecuencia alta te va a mandar por allá a menos 60 ¿por qué? porque la ganancia de la antena no está diseñada para eso y se va a perder eh se va a perder esa ganancia como tal de la antena y es como si casi no tuvieras nada entonces digamos que ahí puedo comparar como te decía eh queda pendiente tener el resultado con Mimosa pues para poder nos devolvamos a la otra diapositiva para que lo puedan ver nuevamente cambio cambio Mimosa cambio cambio Mimovikiti cambio Mimovikiti sí, sí puede ser ahí tenemos el de el de exacto eh totalmente contaminado total, total eh como puede ver ahí está desde 4.800 hasta las 5.900 el rango espectral que me permite el cambio no aparece ahí ni siquiera aparece porque que me permite el Ubikiti perdón no aparece entonces para poder transportar ese ancho de banda que me dio Ubikiti me tocó salirme del del espectro del rango espectral permitido pues como tal digamos dentro de la normatividad en cambio pues con cambio no estoy dentro de lo dentro de la normativa no estoy digamos como tal saliéndome del rango espectral y pues los resultados son incluso mayores entonces digamos que si se ve si se evidencia cabe resaltar que esto que estoy compartiendo es una experiencia a mi Netpoint no me está pagando es una experiencia desde mi punto de vista como como ISP como como ingeniero en telecomunicaciones entonces digamos que si 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 recomiendo recomiendo muchísimo la marca precisamente por esto por estos por estos resultados normalmente antes trabajaba con otras marcas y pues los resultados que tenía no eran los que esperaba y si se nota digamos que muchas veces uno cree que como es un elemento pasivo que la antena es un elemento pasivo no influye y resulta que en enlaces la antena es el 90% 90% del enlace lo hace la antena ni siquiera el equipo tú puedes tener el equipo más robusto más potente y en este caso ni siquiera se trata de potencia aquí incluso entre más potencia más ruido y peor degrada el enlace y muchos ingenieros pues van a coincidir conmigo en eso de que de que esto no se trata en que más potencia va a tener mejores resultados no esto se trata más de tener mejores enlaces mayores ganancias pues nada eso es lo que lo que tenía les quedaré viendo pues el otro versus pues para ojalá poder enfrentar con con todas las marcas y pues que todas las personas tengan un punto de referencia a la hora de escoger sus productos para sus proyectos para sus nuevos proyectos ahorita que está en alta demanda el tema del internet del tema de la seguridad de todo lo que es teletrabajo pues recomendadísimo NetPoint 100% para sus proyectos eso ahí vemos el cómo va trabajando el enlace uno real ahí más o menos me da un agregado de casi 300 megas pues a comparación de las casi 800 que me da el camión pues siempre se le queda muy por debajo aún entonces muy bien oye una pregunta Ian utilizaste tú en estos casos en este caso no utilizaste la armadura si hubieras utilizado la armadura ¿qué crees que hubiera pasado? no, no, no claro con la armadura quizás no hubiese tenido quizás un ancho de banda mayor pero sí una mejor estabilidad una mejor latencia a la hora de transportar serviría muchísimo de hecho nosotros ahorita estamos tratando de ponerle armadura a todas nuestras nuestras antenas pues porque el mayor ruido lo hace uno mismo ¿no? en sus antenas el ruido casi siempre viene de uno de sus propias antenas uno monta en sus torres 6, 8 muchas antenas entonces claro hubiese tenido un resultado mejor mejor a la hora de quizás de pronto no se hubiese visto un ancho de banda de 100 o 200 megas mayor pero sí una estabilidad y una latencia mucho más más baja a la hora de transportar los paquetes perfecto perfecto muy bien jaciel considerando tú tu experiencia como product manager de netpoint en Colombia y tú Ian como como integrador ¿cómo podemos decir que yo ISP o cualquier ISP pueda considerar para hacer una compra inteligente ¿de qué quiero hablar? más bien que digamos cuáles son las consideraciones que debemos de tener además del tipo de enlace que vamos a realizar o por qué elegir una marca en específico sea netpoint o cualesquiera otra pero por qué cuáles son las especificaciones a buscar porque hoy en día ya no solo buscamos la lista la mayor distancia que podamos realizar en el enlace por lo que acabas de decir que el ruido o la contaminación hace difícil esta labor pero también ¿cuál es el mejor equipo con el que yo puedo estar trabajando con el que pueda decir ¿sabes qué? este me cuesta este enlace me va a costar dos millones de pesos colombianos a este que me va a costar probablemente cuatro o cinco que me va a costar un millón pero después voy a gastar cuatro o cinco millones más si me pudieran dar esta explicación que nos están pidiendo aquí unos amigos por YouTube muy bien bueno sí mira por mi parte yo creo que que es bien importante considerar el tener un mejor enlace ¿por qué? porque si bien sabemos todo todo va en crecimiento o sea nunca yo creo que nunca en nuestros a lo mejor en nuestros negocios o en nuestra vida personal vamos retrocediendo siempre vamos por más y más ¿verdad? entonces al tener nosotros esta necesidad de crecimiento creo que es bien importante elegir los equipos adecuados para un futuro crecimiento o sea no decir bueno pues voy a hacer un enlace que sea por mientras no hay que siempre irnos sobrados hay que irnos con antenas con equipos de excelente calidad que las tecnologías que manejen estos dos estos dos tipos de equipo pues nos nos hagan trabajar en conjunto que se sumen para nosotros ir siempre adelante ir siempre evolucionando no no ir no ir retrocediendo entonces creo que es bien importante que consideremos estos aspectos como ya se los había mencionado un jumper de buena calidad una antena de buena calidad en este caso las antenas de NetPoint de NP2 NP1 ya incluyen los jumpers pero para hacer a lo mejor un enlace con los equipos que traen conexión tipo N pues ya hay que escoger ese jumper de buena calidad nos ha tocado también clientes que hacen sus fabrican sus propios propios jumpers y claro es válido ¿verdad? es válido pero muchas veces no se están asegurando de que están teniendo ese equipo a lo mejor o ese componente por así llamarlo tan importante pero que a veces pensamos que es insignificante y lo dejamos de lado ¿verdad? entonces yo creo bien importante que hay que hay que hay que tomar en cuenta eso hay que irnos siempre sobrados hay que hay que ir con los mayores estándares de calidad de productos para para poder nosotros tener un enlace adecuado y sobre todo cuando es un enlace troncal de este tipo ¿verdad? que es es nuestro es nuestra columna vertebral de nuestro de nuestro negocio de nuestro de nuestra distribución o de nuestro ISP en este caso un enlace troncal pues que tenga una excelente calidad en antenas y radios ¿verdad? no yo creo que que es bien importante esto utilizar equipos robustos para este tipo de enlaces si yo creo yo creo que que con gusto bueno pues también me aprovecho para ponerme a la orden ¿verdad? nosotros podemos apoyar en en planificar y en ayudarles elegir que que tipo de enlace acorde a la necesidad que ustedes tienen ¿verdad? estos serían mis comentarios al respecto David gracias Ian cuando platicamos la primera vez tú me habías comentado que estabas dudoso que estabas buscando una antena específico y distintos equipos porque querías hacer algo distinto a ver cuéntame cómo estuvo eso sí sí claro bueno esto va a ser inversión inteligente vale en este en este negocio en este mercado pues es en crecimiento ¿no? tú antes con una mega tenías suficiente para poder reproducir tus videos y ahora incluso acá para Colombia reglamentario el mínimo ancho de banda para que sea banda ancha es de 25 megas de descarga y ultra banda ancha 50 megas entonces digamos que la demanda ¿no? la demanda y antes de que se hiciera esa nueva regulación el ancho de banda era de una mega ese era el ancho de banda banda ancha era una mega lo pasaron de una mega a 25 de un año para otro entonces no es lo mismo lo que estamos ofreciendo hoy a lo que vamos a ofrecer incluso en seis meses esto tiene un crecimiento bastante acelerado entonces si a la hora de escoger los equipos a la hora de escoger las antenas es muy importante tener eso tener eso en cuenta ¿no? desde mi punto de vista como ISP que uno siempre tiene digamos una estima de usuarios o de abonados que va a llegar a tener uno siempre tiene que apuntarle a más estuve en digamos hice mi Excel saqué mis cálculos viendo antenas de otras marcas por ejemplo no sé si lo puedo decir pero ALGcom tiene sus antenas son buenas antenas pero ellas tienen un defecto que es que estas antenas vienen limitadas hacia abajo frecuencias bajas o frecuencias altas o sea no viene una antena donde tú puedas trabajar de la 4900 a la 6200 sin ningún problema y el problema es que cuando uno va a hacer un enlace nuevo uno no sabe por qué frecuencias se bajan ya no te escuchamos Ian hola me escuchan listo perdón se cerró tu micrófono sí 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 qué pena qué pena entonces sí entonces digamos que ese es el problema que se ve con ese tipo de antenas hay otras marcas yo no por eso te digo vuelvo y repito a mí Netpoint no me está apagando yo hablo desde mi experiencia adelante no y es válido porque todos tenemos todos nosotros no estamos peleados con ninguna marca al contrario nosotros estamos para ayudar a todos los ISPs vaya a poder generar buenas conexiones y sobre todo que sepan que tenemos tenemos todo el compromiso porque ahorita estamos en un momento de ayudarnos todos entonces no tenemos ningún problema vaya no tú hablas sin ningún problema correcto entonces digamos que las antenas hay otras marcas que incluso pueden ser más económicas que las de Netpoint y ofrecen este mismo ancho espectral de 4.900 o incluso 4.800 a los 6.200 pero como te digo las he trabajado antes y ya no de hecho ya hay muchos que se quejan de esa misma marca entonces digamos que me puse me senté a ver todos los costos porque pues esto no es una decisión que se toma por precio porque si se tomara por precio pues realmente serían las antenas más baratas los equipos más baratos no entonces no se escogió o no lo escogí por precio sino más bien como una relación de calidad precio y pues Netpoint quedó ahí como en ese como en ese balance en ese equilibrio donde podía tener una antena que pudiera darme un rango espectral bastante amplio un precio asequible y pues para poder para poder trabajar mis enlaces los equipos igual los equipos a la hora de el tema de los equipos es un poco más complejo por eso te digo ojalá estuve buscando tener un versus como el que les mostré entre Cambion y Ubiquiti o Cambion Ubiquiti y Mimosa no lo pude encontrar por eso voy a tratar de más adelante poder sacarlo y poder compartirlos pues con todos ese comparativo pues porque a la hora de tomar decisiones en cuanto a los equipos es un poquito más complejo porque coinciden en los precios Cambion Mimosa y Ubiquiti tienen los mismos precios en cuanto a esa gama hay otras marcas como Ciclut que ellos manejan unos anchos de banda de 80 gigahertz de 60 gigahertz para hacer enlaces giga totalmente dedicados de 500 megas por 500 o de giga por giga pero pues son enlaces que son muy delicados a la hora de hacer alineaciones son enlaces que tienen un costo de alrededor de 15 a 20 millones de pesos entonces digamos que si me pongo a ver un enlace de Ciclut que me hubiese dado este resultado como el que me dio Cambion de las 800 megas agregadas bueno hablemos de 700 megas agregadas me costó con las antenas y los equipos no sé alrededor de 6 millones de pesos colombianos 6 un poco más 7 como 6 millones de pesos colombianos no sé son dólares cuánto es para las personas que nos están viendo desde otro lado digamos que a comparación de los 15 o 20 millones que ofrecen digamos estas marcas que vienen certificadas que son frecuencias licenciadas no espectro libre pues es mucha la diferencia entonces en cuanto a precio y a la hora de tener la calidad a la hora de tener un resultado pues no se va a ver la diferencia entre una giga y 700 megas pues por 10 millones pues creo que las puedo sacrificar puedo hacerme dos enlaces de cambio y aún así tener mejores resultados entonces para las personas pues ya para concluir el tema de la inversión inteligente si es un proceso de no de precio sino más bien de comparar y algo que faltaba agregar de las antenas que pronto se nos pasó un poquito es que los los jumpers los pitel vienen en recubiertos de plata ¿no David? es correcto mira para apoyarte en este tema cuando tú hiciste tu instalación pues tú viste que venía nuestro nuestro dipolo venía bien sellado y tenía sus tapones como cualquier otra antena pero tiene la particularidad que tiene buscamos que nosotros la parte más modular del pitel de nuestra antena nosotros tenemos por dentro un baño de oro y por fuera un baño de plata ¿qué aseguramos con esto? aseguramos que tengamos una buena conexión ¿por qué? porque son los metales con la mayor capacidad de conductibilidad entonces no estamos sacrificando la pérdida otra cosa muy importante que los pitel que nosotros guardamos nosotros les enviamos a nuestros clientes son un regalo porque sabemos que muchas personas van y no abren su antena hasta que llegan al pie de torre y chín les falta el pitel o el pitel que compraron contra lo que viene a las antenas de algunas otras marcas este no no dan vaya no son los indicados para lo que necesitamos nosotros pensamos mucho en ustedes porque nos basamos en la experiencia del usuario y qué bueno que lo mencionas yo quiero pensar que cuando tú abriste tu caja de tu antena y viste que venían los jump pero los pitel que se necesitaban para tu radio te quedaste wow este es un plus sí claro de hecho no los pude utilizar ya que pues los cambios vienen de N a N conectores N pero los pude utilizar en otro enlace y los con mucho cuidado con mucho cariño los los técnicos incluso les recomendaba muchísimo porque les decía que esos jump eran valiosísimos esos eran no les digo que tenían oro porque si no los venden pero si 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 los si los tengo trabajando de hecho en otro enlace pero los tengo trabajando y excelentes lastimosamente pues para este caso no los pude poner a trabajar porque pues el cambio viene de N conector N entonces no no permitía bueno David no te escucho estimado no es que no te escuchamos David perdón si me escuchan si listo estamos estamos saturados por donde el espectro en todo yo creo que en todo el mundo todas las conexiones de internet están saturadas bueno como te decía pues es un gusto es un gusto que pudieras constatar de que pues el producto te gustó que es muy bueno y tenemos unas noticias muy importantes que me gustaría que casi nos las diera de NetPoint si así es David pues muy buenas noticias tenemos ya el stock de NPX y NPS disponible en Colombia para que por favor si tienen alguna necesidad algún requerimiento inmediatamente contacten a su ejecutivo de ventas o a mi mismo y rápido hacemos la gestión para que les hagan llegar sus antenas y puedan hacer sus instalaciones en tiempo y forma entonces claro vienen con su jumper incluido como lo lo han mencionado lo mencioné yo lo menciona David y este son son muy muy buena calidad ese jumper viene viene de muy buena calidad para los casos donde ustedes vayan a hacer sus sus enlaces con no sé con un un radio de de Wikit y un radio de Mimosa entonces esta es la noticia que tenemos para ustedes adicional del apoyo que tenemos en Syscom hacia todos nuestros clientes en planear y en hacer sus despliegues de enlaces inalámbricos con mucho gusto ahorita por favor si puedes compartir mi correo David para que todos lo vean y lo tengan por ahí a la mano y también pues ya un correito por ahí pueden obtener mi whatsapp y todo para cualquier duda cualquier aclaración claro que sí miren amigos les queremos platicar algo que tiene la antena netpoint la antena netpoint está sectorizada en dos gamas está la antena abierta como bien estuvimos mencionando que fue la que utilizó nuestro amigo Ian que es nuestra antena básica de la línea NP y tenemos la antena NPX que tiene de diferencia la primera de la otra NP contra NPX bueno es que es una antena que prácticamente ya viene blindada contra el ruido tenemos para esta antena la polarización a 45 y a 90 grados y adicional le hemos puesto un radio de soporte tiene la compatibilidad como nuestra antena NP normal de trabajar con marcas como Ubiquiti Mimosa Cambium Microtip o hasta otro tipo de radios nuestra antena que vamos a recibir es una antena que ya viene prearmada prácticamente nomás para que le pongamos nuestro montaje de ajuste milimétrico y la subamos a la torre si ustedes quieren si por ejemplo alguien está en la costa de Colombia en Barranquilla o en alguno de aquellos espacios y tienen enlaces que tengan que realizar pueden solicitar en CIS con su antena con herraje galvanizado y nosotros se las mandamos es una de las cosas que tiene de bonita que la personalización se puede realizar el ajuste milimétrico como se los mencionaba que lo pueden buscar en nuestra página de Facebook podrán perciorarse que les va a ayudar a que su antena tenga una alineación sol horizontal ya sea horizontal y vertical solo apretando unas tuercas y otra ventaja que nuestras antenas tenemos antenas de ganancias de 26 dB 30 34 y 37 y que nuestra antena NPX sube hasta la frecuencia de 6.4 en este caso solo tenemos hasta la 6.2 porque es la que tenemos de la NP de esta presentación pero nuestra antena sube hasta 6.4 cuando es NPX y es un montaje muy robusto que les va a ayudar a que ni el viento les mueva su antena y pues miren este es el montaje de nuestra antena NPX de lo que les mencionaba esta antena ya sea para para ajustes de bandera para agarrar la antena en instalaciones de bandera o en torre nosotros seguimos mandando la abrazadera estabilizadora ¿para qué? para que ayudemos a nuestra antena con la manija que tiene en la parte de acá nosotros ayudamos a nuestra antena a rotar en nuestra alineación y viene una placa que viene graduada de los 0 a 30 grados y de 0 a menos 30 y 15 grados ¿para qué? para que nosotros nomás apretemos estos dos tornillos que tenemos aquí y nosotros ayudamos a que el ángulo de nuestra antena se eleve lo que va a ocasionar que la placa de acá arriba nos marque a los grados con los que queremos llegar la antena es una antena que no es muy pesada pero sí nos va a ayudar a que se mantenga firme ¿por qué? porque aparte de esto nuestro material con el que viene fabricado es aluminio y fibra de vidrio ¿para qué? para que permitamos que nuestra onda pueda encontrarse y sobre todo no tenga dificultades de pasar también una noticia que Colombia es el primero de todo el mundo que tiene ya como tal armaduras para antenas Ubiquity repito armaduras para antenas Ubiquity que son compatibles con la antena de 30 DBI y con la antena de 34 DBI diseñadas por NetPoint para que combatan el ruido si todavía les gusta utilizar Ubiquity tenemos productos especiales y que están en Cisco en Colombia ya para que los compren con nuestro amigo Jaciel y sobre todo pues que estamos con ustedes en estos tiempos de pandemia y pues me gusta me han preguntado mucha gente ¿cómo pueden aperturar una cuenta en Cisco en Jaciel? para aperturar la cuenta con nosotros tenemos un link de registro un link de pre-registro donde ahí vienen las bases para hacerle el registro con nosotros y ya también de igual forma uno de nuestros compañeros del área encargada les estaría contactando también les recuerdo es bien importante nosotros la venta no la hacemos a un cliente final nosotros cuidamos mucho esa parte y la venta la hacemos única y exclusivamente a subdistribuidores o integradores como ustedes por esto aseguramos que protegemos la calidad ¿no? de nuestros servicios exactamente así es y sobre todo algo que que trabajamos mucho nosotros es así como como nos ven aquí en este webinar trabajamos muy de la mano con ustedes clientes tanto como nuestros proveedores en este caso con NetPoint nuestro cliente nos retroalimentan del funcionamiento de la antena y nosotros retroalimentamos a NetPoint para tener unas antenas de muy buena calidad así es de hecho pues es la combinación de oro porque muchas marcas de otros países de otros fabricantes te venden y no los vuelves a ver en tu vida para cuando estamos cuando están en el proceso de venta o de compra tienes al vendedor todos los días ahí buscándote llamándote enviándote el mensaje el correo hasta visitándote tus instalaciones pero cuando llega el producto o tienes algún algún defecto de fábrica o en dado caso este no necesitas un apoyo en asesoría desaparecen y nosotros gracias a Dios algo que regalamos como valor agregado de que nuestro producto es un producto que se fabrica en México 100% mexicano cada cada herramienta cada herramiental cada parte que se hace de esta antena es de México es un producto 100% latino y ofrecemos por eso siempre a cada uno de nuestros clientes les mandamos una hoja de garantía contra defectos de fabricación o no es así lo que recibiste sí correcto me encantó ese detalle de la hoja de garantía de por vida firmada por Alan de hecho yo conocí a Alan antes de va a compartir un poquitico adelante adelante antes de sacar el proyecto de Netpoint entonces era con antenas de Jalisco entonces cuando vi la hoja de la certificación que te da de la garantía firmada por el mismo gerente que te garantiza que esta antena pues la verdad me enorgulleció mucho pues porque como te digo conocí a Alan antes de que estaban antenas de Jalisco antes de empezar el proyecto de Netpoint entonces no recomendadísimo a 100% y no el detalle la garantía todo es incluso tú me comentabas del proceso como tal de la fabricación que es que es muy artesanal que es muy muy latino muy y eso también hace que sea digamos más eficiente así es sí y una parte muy importante también que queremos mencionar es que esta antena cuando va a llegar a ti es una antena que se envía con mucho cariño y que también tenemos experiencia porque un día nos preguntó un cliente pues tienen poco tiempo en el mercado porque no los habíamos escuchado bueno antenas de Jalisco como tú lo mencionas es nuestra fabric nuestra nuestra empresa fabricante Netpoint es nuestra marca vaya pero que tiene antenas de Jalisco probablemente si tenemos aquí amigos huisperos torreros que ya sean grandes ya sean mayores o en su dado caso que hayan trabajado en algún espacio de radiofrecuencia o telecomunicaciones van a poder encontrar que la marca de México y la empresa antenas de Jalisco está vigente desde los años cero ¿qué quiere decir? nosotros no somos una empresa que viene del improvisado somos alta ingeniería que está en el Silicon Valley de México y que somos una empresa con casi más de 50 años en fabricación en equipos de radiofrecuencia en antenas de microondas en parabólicas prácticamente toda la vida hemos fabricado antenas y después de un tiempo decidimos fabricar para ustedes una antena que sea accesible económica y sobre todo que dé los de rendimientos por último pues aquí dejo los datos de nuestro hermano jaciel nuestro representante de netpoint en colombia su whatsapp y su correo para que se pongan en contacto con él y para quienes quieran poder que les reciban una cotización con mucho gusto que estén en colombia en méxico o en cualquier parte de latinoamérica por favor envíennos un mensaje en nuestra página de facebook netpoint y también los invitamos a dar like a nuestra página de facebook de netpoint colombia lo van a encontrar como netpoint.co .colombia y de manera adicional pues los invito a que sigan a nuestro amigo de ADN Sistenian su empresa para cuando necesiten un enlace troncal que les pasen internet que les vendan o que les den consejos él va a estar aquí al pendiente con ustedes así como nosotros vamos a seguir siguiendo la trayectoria de él y somos una empresa que somos cercana a los misperos que queremos que nos digan qué es lo que podemos mejorar qué es lo que debemos de dejar de hacer y cómo vamos a tener que comportarnos para el mercado o no es así estimado Hacierco es que así es como trabajamos con México y otros países y así es esa misma dinámica este con mucho gusto pues les estamos atendiendo este atendiendo todas sus solicitudes aunque la carga es bastante pero vamos vamos haciendo todo lo posible para poderlos atender a todos como se debe con una con una excelente actitud así es bueno pues les agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros a nuestros compañeros que estuvieron en las redes sociales siguiéndonos desde Facebook a nuestros compañeros y hermanos de Cisco en Colombia sin antes de también no olvidarnos de nuestro amigo Ian que la verdad chulada de integrador para trabajar gracias por los comparativos y por el tiempo porque esto nos da mucho valor para seguir haciendo cada vez nuestro producto y saber que somos seguimos estando como una opción viable en el mercado del ISP y pues para quien no lo sepa que parte del Silicon Valley de México estamos estamos en el bello estado de Jalisco de donde es el mariachi y el tequila y la torta ahogada para quien quiera buscar del Silicon Valley mexicano googlelo para que sepan donde está nuestra empresa y pues les agradecemos y sin antes olvidarles decirles que NetPoint se vende en toda Latinoamérica a través de Cisco en Colombia Edcom y Cisco en México les agradecemos algo más que gusten decir estimados no agradecido por por la invitación y pues nada estoy abierto pues para poderles compartir mis experiencias a todas las personas pues pueden contactarme pueden buscarme en Facebook pueden buscarme en mis redes con mucho gusto les puedo compartir mis experiencias colaborarles a mis compañeros de ISP y poderles compartir pues todo ¿no? lo que porque esto es un mercado de hermanos ¿no? entonces estamos construyendo país muchísimas gracias muchas gracias y pues nos vemos nos esperamos en la siguiente semana para todos nuestros amigos que nos siguen tanto en redes sociales como los que están presentes vamos a tener un webinar de enlaces que son muy difíciles de pasar ya sea por as de vista con ruido y el escenario en el que vamos a estar trabajando va a ser en la ciudad de México en una de las ciudades más grandes del mundo imagínense el ruido y que se logre hacer un enlace casi frente del Palacio Nacional nada menos nada más que en la Torre Latinoamericana y pues los esperamos y muchísimas gracias que tengan un excelente día y cuiden a sus familias y no se les olvide usar cubrebocas cuando salgan hasta luego amigos gracias hasta luego a todos